La vida se sangra Desolación Hoy Dios nos dio la espalda Insignación La agonía o mi alma Cuando no podemos desligar La agonía o mi alma Cuando vivir será la mala Nos tocó cariciar a nada Buscar calor Solo encontrar mirada Es un Señor El tiempo se nos pasa Pero el amor Siempre es el que nos ama Cuando podemos respirar Cuando vivir será la mala Cuando podemos respirar Cuando vivir será la mala ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Chico Pong Chico Pong Chico Pong Chico Pong Chico Pong Vive de sábado, él es un Chico Pong Solo quiere bailar No piensa en nada más Solo quiere bailar Vive de sábado, extraña obsesión Es lunes y arrancó Ya escucha su canción Y baila en su habitación Va, va, no Y el martes ya se lluvió Ya probó Y el martes ya se lluvió Y el martes ya se lluvió Chico Pong Chico Pong Chico Pong Chico Pong Vive de sábado, bailar es su pasión No le aprende el amor Ni de política, ni religión El sábado es obsesión Noches largas, copas llenas Mucho labur, chicos y nenas Pura fiesta y diversión DJ de turno y ojos de sol Todo el palo, todo full Mucho color, más labur Su día de estrellas Danse abatido Vivir de fiestas en motivo Ya llegó El día jueves El sol lo alentó Ya confeccionó Roja de ruta Que era diversión Tanto esperó Que el día sábado Que el día sábado Por fin llegó Pero decidió Acostar Un ratito A descansar Y Siguió Y siguió Que era domingo Cuando despertó Diario 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 En bajo Y coros Gran bajista Tripas calientes Renata Los funky blues Y más Y para lo que lo llame Gonzalo Aníbal Aragón Aplausos Que grande Un honor Tocar con este muchacho También baterista De otra tremenda banda Se llama Cenota Este El señor Panchi León Un aplauso Bueno Acá este señor Que hace 15 años Que Giro a la derecha Y lo veo Guitarista Compositor Un gran amigo Y hermano Profesor También ha sido Mi profesor Que si no lo habré He hecho De llegar El señor Claudio Aníbal Giro Gracias Un gran amigo ¡Gracias! 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 Y yo sigo acá 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 Gusana, sos nuestro eterno amor, vos recumbres como se va a recorrer sobre tu yacera. Rezaré para que un día vuelvas al invierno, para que pronto sea un recuerdo. Gusana, que el sofisma es siempre tú. Insana mi expertise, pronto se va a recorrer el piso de tu fría cerda. Gusana, brillante oscura y retorcida. Ven, pronto se va a recorrer sobre tu fría cerda. Resale para que no vuelvas al invierno, para que pronto bebas tu veneno. Consuelo para que tu alma encuentre Consuelo y que pronto solo seas un recuerdo Besaré para que pronto vuelvas al infierno Para que pronto bebas tu veneno Besaré para que tu alma encuentre un consuelo Y que pronto solo seas un recuerdo Duerme, salgamos del mundo Volvemos muy alto, lleguemos a Dios Ya lo sé, mi vida es despertar Ya lo sé, sigo a espejismo Duerme, el sol siempre espera Si las almas vuelan, la noche alumbro Ya lo sé, rompimos de en cristal Y otra vez, perdimos realidad No hay sombra sin luz No hay luna sin sol Noche en negro Busca una razón Arte no cayó No hay otra función Y de no es fingir Busca una razón Despierta Verdad, miremos al cielo, hermoso misterio, el hombre nubló Ya no sé, lo tengo todo y más, ya no sé, la vida me sonríe No hay sombra sin luz, no hay luna sin sol, tu noche llegó, no hay donar razón Eterno cayó, no hay otra audición, vivir no es ningún lugar guitar solo 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!